El que ha de ser un verdadero mago, está destinado a la magia desde el vientre de su madre. Los otros, los que se ingenian por sí mismos para transformarse en magos, son desgraciados. Aquí es la ocasión de decir con San Juan Bautista, nadie puede recibir por sí mismo lo que no le haya sido dado por Dios. Alta extrañeza Estamos en otro podcast de Alta Extrañeza. Elitizarudilla Estamos en otro podcast de Alta Extrañeza, el mago Miller Y el hechicero Villa En esta ocasión nos toca hablar de un tema, es un grimorio, un libro, no habíamos hablado hace varios episodios de un grimorio Y este es un libro llamado Arbatel de Magia Veterum Un nombre muy esotérico Sí, es un grimorio latino de magia ceremonial renacentista Y el título de dicho libro podría traducirse como Arbatel de la magia de los antiguos Quiero aclarar antes de iniciar que nos vamos a centrar más en la primera mitad del libro Que es donde a mi parecer está lo más interesante Pero no demerita la otra mitad del libro O sea, en general todo el libro realmente es muy interesante Pero más bien pues cuestión de tiempos No podemos abarcarlo como quisiera abarcarlo todo Ok Bien, bien, bien a bien la primera mitad ¿De qué habla este libro? Bueno, este libro primeramente fue publicado en Suiza hacia el año 1575 No se sabe quién es el autor de dicho grimorio Y tampoco se sabe qué significado tiene la palabra Arbatel Ya que no tiene ningún equivalente en las lenguas existentes Se cree que se puede tratar del seudónimo del autor Aunque también se dice que proviene del hebreo Arbotal Como el nombre del ángel del que el autor habría afirmado haber aprendido la magia También leí que en otros manuscritos de origen alemán Le atribuyen la obra al célebre doctor y alquimista Paracelso Conocido por su libro sobre la alquimia y medicina Aunque no se presenta mucha prueba de ello O sea, no hay prueba de que realmente lo escribió Paracelso Paracelso Hay otro libro que se llama La magia Arbatel Y ese sí lo pueden encontrar como publicado por Cornelio Agripa Que fue un cabalista Pero la verdad no estoy seguro que sea el mismo libro Yo lo conseguí en latín y no venía ningún Palabra germánica o así porque este señor era alemán No venía en ningún nombre del autor Este libro se centra en la relación entre la humanidad Las jerarquías celestiales y la relación de ellos dos Y hace uso de un término nuevo para mí Más bien, para nosotros Que son los llamados espíritus olímpicos En el cual se nos presenta siete de ellos Por lo que pude investigar es de carácter Más bien, es de carácter cristiano católico Y de índole de teurgia Sabemos que la teurgia es magia blanca Y está totalmente alejado del lago Etia Y no tiene ninguna relación con las clavículas de Salomón Esta incita al mago a llevar a cabo los rituales Sin aislarse de su comunidad Y permanecer activo en ella Aparte de incitar al mago A ir por el camino del bien Y ayudar a los demás Al contrario de los rituales oscuros Que te incitan a hacerlo aislado Y remoto de la sociedad Según lo que pude leer El libro constaba de nueve volúmenes Pero solo el que prevaleció a lo largo del tiempo Es el tomo número uno Que es el llamado Isagogia El libro está escrito en forma en que agrupa Septenarios de aforismos A la bestia, ¿qué es eso? Bueno, el septenario Pues como su nombre lo dice Que consta de siete partes, ¿no? Ah, ok Y el aforismo es una frase o sentencia breve Y doctrinal Que se propone como una regla En alguna ciencia o arte Entonces estamos hablando de que Está escrito de forma Siete reglas, ¿no? Ajá De puras reglas Ah, ok O sea, un aforismo es una regla Ajá, una regla en una ciencia o arte También, este Se hace mucho, mucho uso del número siete Güey Pero el Yo como Practicante el Cabalista Cabalista Este No, no, no Este El número siete Interviene en chorro de cosas, güey Porque Sí, en todo Porque hasta en la religión esta ¿Cómo se dice? De las abramicas Ajá Hasta el Güey Muchas veces te dicen Tienes que perdonar Setenta veces siete, güey Eso yo no lo he escuchado Sí, siempre te dicen Este El siete es un número No sé si es porque viene después del seis, güey O qué rollo Ajá O sea, porque ya ves que Todo lo contrario Ajá El seis, el siete Sí Entonces, este Siempre mencionan mucho el siete Y tiene que ver con los siete Siete días Siete Siete cosas que hizo Dios en el desierto Y siempre tiene que ver el siete, güey Hay siete arcángeles Siete arcángeles El siete es un número muy importante, güey A veces es un número muy importante en la numerología Sí Sí, de hecho sí Vamos a iniciar con el primer Con el primer septenario Este nos habla Que lo mostrado en el libro Es literatura sagrada Que sigas el texto Y que tendrás mensajes De los ángeles de Dios Aparte de servicios de espíritus Que todo lo que se vaya a invocar Debe ser en nombre del Señor Y que nada de estos rituales Deben iniciar Sin primero haber invocado La palabra de su hijo único Todo lo que te dé el libro Debe ser usado con respeto Trabaja el resto de tus días Honrando a Dios Y mejorando tu ser Y al prójimo Básicamente se nos dice Que esta magia Es obra de Dios Y te la proporciona Solamente Dios Y solo debe ser usada Para el bien Y para honrar El nombre de Dios Y enfocado únicamente Al conocimiento Que era lo que habíamos visto En unos episodios pasados Y que tú lo comentaste Y se me hizo muy Muy interesante A ver No recuerdo Que en las religiones O sea siempre El ángel O los arcángeles O las divinidades Siempre son únicamente Para protección O para pedir favores O para pedir milagros Ajá Pero cuando te topas Este tipo de libros Este tipo de limos O este tipo de tradiciones Las divinidades Fungen como maestros Tú las evocas Para que te enseñen La sabiduría Sí, sí, sí Ya recuerdo eso Que mencioné Entonces este No, no es La excepción También tiene mucho Que ver con la alquimia Este Como ya te había comentado También Este El espiritualismo Está muy relacionado Con la alquimia Porque Este La transformación De los metales Y todo eso No era únicamente Transformar Tal cual el plomo En oro Ajá El plomo era Era Como el mago Al iniciar En la práctica Y el oro Era el final La transformación La iluminación Ajá Era el objetivo Ajá Exactamente Los procesos No influían En las sustancias Influían en el ser Del Del mago En el segundo Dice que Dios Dio nombre a las cosas Así como las virtudes Y funciones De las mismas Y que las propiedades De los nombres Y los caracteres No provienen De su forma O de su pronunciación Sino de la fuerza Que Dios Le imprimió A tales nombres O caracteres Sin la gracia De Dios Nada podrá Transmitir su potencia Eso también Te lo comenté En el episodio Uno Que te dije Del poder Del poder Del nombre real De las cosas Eso también Lo practicaba Abramelin Si Abramelin El poder real De las cosas Por eso En los En los Círculos Mágicos Pentagramas Siempre ves Nombres Que estuvo Extraños Porque El nombre real De las cosas Tiene un poder Por sí mismo Después Después se nos da Una lista De jerarquías De sabiduría Que son Siete También No las Anote Pero Vienen siendo Como Deidades Un poquito Menores Se mencionan También como Un tipo De hadas De duendes De cosas De la naturaleza Nos recalca Que la Sabiduría Absoluta Solamente Es la de dios Y después Vienen todas Las demás Y esto Se nos dice Para que si en algún Momento Nos llegamos a Servir de alguna Sepamos cómo Actuar Y la razón Del acto Se nos dice También Que quien Depende de dios Enteramente Será obedecido Y servido Por todo el saber De la creación Y que dios Le revela Sus secretos A quien le Place Que no hay otra base Para restaurar Las artes Sino Inscribirse Junto a los Santos espíritus De dios Pues la fe Verdadera Es la fe En lo que Se ha oído En cuanto A estar seguro De la veracidad De las revelaciones Y Podríamos decirlo Como lo dijo San pablo Sé En quien Pongo mi Confianza O sea Tienes que poner Entera confianza De quien Te lo Pues te lo está diciendo Porque no es nada más Y nada menos Que dios Y sus espíritus Como ves Hasta aquí Lo que Fíjate que eso Eso que mencionaste De que Solamente Él sabe A quien se lo revela Es Es este Muy importante Porque normalmente La gente Acostumbra A A malinterpretar Todo lo que Piensa y todo lo que Dice Ajá A que voy A que voy con esto Cuando dice Cuando dice Vuelveme a leer Esa parte Donde dice Que solamente Dios Es el que Decide A quien Se lo revela Y que Dios Le revela Sus secretos A quien Le place Bueno Ese es el punto Porque muchas veces Hay gente Que tiene años Y años Y años Esperando una respuesta De Y llega Y que nunca les llega Y nunca llega nada Así porque X o Y razón Y hay veces Que gente Que ni siquiera Está en el rubro De repente Así que A la bestia Acaba de tener Una revelación Este Pasada de lanza Si 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 Y Y también Menciona lo mismo No se le da No se le toma importancia No se le toma Valor Ajá Porque no sabes De quien viene Sin embargo Las personas Que están dentro Del rubro Acostumbran A Abusar De este rollo Sabes Una vez Escuché Una persona Que dijo Güey Bueno Me dijo Güey Pero me dijo Sabes Cómo diferenciar Ese Ese Entre cuando Eres tú Ah Exacto Ajá Y Y cuando No eres tú Y yo le dije Pues Pues Digo No sé Yo siempre Me he sentido Yo Me dice Yo sabes Cómo lo comienzo A sentir Con Con mis emociones Dice Cuando comienzo A sentir Mucha ira Ya sé Que soy yo Ok Por ejemplo Digamos Es un Es un mensaje De guerras Ajá Sí 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 Esta persona Dice Mis emociones Son las que me dicen Soy yo O sea Si yo empiezo A sentir así Mucho coraje Mucha felicidad Mucha tristeza Sé que Lo que voy a decir O lo que me está pasando Lo que viene a continuación Es obra mía Es obra mía O Está muy enojado Dios Ah ok Sí Es que también Es la forma De interpretarlo Y como Lo dice Y no la primera persona Que me lo dice Lo he comprobado En Bueno Me lo han dicho Dos personas Que ni siquiera tienen Despertamente Nada de Nada de 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 espiritualidad Religiosidad Sí Sí Y ni siquiera se conocen Pues Algo ahí Hay que poner Atención Llegamos Al tercer aforismo Aquí Que Que para mí Ya Aquí Empieza lo más interesante Y lo más Este Que podemos Trasladarlo A la alquimia Aquí Se presentan Los llamados Espíritus Olímpicos Se nos dice Que habitan En el firmamento Y se nos dan Las funciones Que desempeñan Las cuales son Ejecutar el destino Y los acontecimientos Fatídicos Tanto como Dios le permita Sin que ningún Mal demonio O mal destino Pueda perjudicar A los que Nombra Están sentados A la sombra Del altísimo Todo espíritu Olímpico Enseña y cumple Lo que le presagia El acto Que preside Porque Iremos viendo Que cada uno De ellos Está nombrado También Por un planeta Sin embargo No pueden realizar Ninguna actividad Sin permiso divino Solo Dios Les da poder Y acción Nunca había Escuchado El Espíritu Olímpico Espíritu Olímpico O sea Muy perro Posterior Se nos dan Los nombres De los siete Aratrón Quien manda En cuarenta y nueve Provincias visibles Vétor Manda en cuarenta y dos Provincias visibles Falej Manda en treinta y cinco Provincias visibles Oc Manda en veintiocho Provincias visibles Hagit Manda en veintiún Provincias visibles Ofiel Manda en catorce Full Manda en siete Lo que nos hace Un total de ciento Ochenta y seis Provincias En el Olimpo Gobernadas por siete Potencias Que estudia ampliamente La astronomía De la gracia Es preciso indicar Que ahora De qué manera Puede establecerse Comunicación Con ellos Ahora Tomamos en cuenta La primera que se nos muestra Que es Aratrón Manda en cuarenta y nueve Provincias ¿Qué es eso de provincias? Es como Tal cual Está trasladado Como las legiones De los demonios Ah ok Provincias Esos son En lugar de legiones Provincias Sí, sí, sí Provincias visibles Eh Cuarenta y nueve ¿De qué se saca el número cuarenta y nueve? Del siete Siete por siete ¿El múltiplo del siete? Ajá Vamos que Cuarenta y nueve Cuarenta y dos Treinta y cinco Veintiocho Veintiuno Catorce Y siete ¿Por los múltiplos del siete? Por los múltiplos del siete Se invoca mágicamente A los siete primeros gobernadores En el día Y a la hora que gobiernan Visible e invisiblemente Por medio De los nombres Y virtudes Que Dios les ha dado Presentando el carácter Que confirmarán O trazarán Ellos mismos Aquí se nombran Este Se nombra mucho En este libro La palabra carácter Ajá Que no es nada más Que el sello De cada De cada espíritu Ah, ok Lo que viene siendo Eh Sí, el sello Para invocarlo Cada uno tiene Tiene su sello Y por medio de ese También se puede Invocar Vamos a hablar Del primero Que es Aratrón Este es precedido Por Saturno Aparece el sábado A primera hora Y da respuesta neta Sobre sus provincias Y propiedades Provinciales El gobernador Aratrón Tiene en su poder Las cosas naturales Que produce Aquello que le corresponde En el medio considerado Lo que la astronomía De la gracia Le atribuye A las virtudes Saturninas Lo que hace cómoda Y gustosamente Es lo siguiente Y aquí Pon mucha atención En esto Poder cambiar Instantáneamente Todas las cosas En piedra Como una planta O animal Y darles la apariencia De la piedra misma Ah, o sea Convierte cosas En piedras Ajá Ok Cambiar los tesoros En carbón Y los carbones En tesoros Principio alquímico Como es arriba Es abajo Conceder espíritus Familiares Con un poder Definido Enseñar la alquimia La magia Y la física Conciliar para el hombre La amistad de los pigmeos Hombres peludos Hacer invisibles Y hacer fecundo Lo que es infecundo Y conceder la longevidad Estos pigmeos Vienen nombrados En las primeras siete Que te dije Que eran como divinidades menores Ajá Ahí Ahí vienen también los pigmeos Tiene a sus órdenes Cuarenta y nueve reyes Cuarenta y dos príncipes Treinta y cinco satrapas Veintiocho duques Y veintiún ministros Que se mantienen de pie Delante de él Catorce familias Y siete mensajeros Manda a trece Treinta y seis mil Legiones De cuatrocientos noventa unidades Cada una Güey me llamó la atención Lo de que hace invisible No hace visible Lo invisible No 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 Ah no hace lo fecundo Hace hacer fecundo Lo que es infecundo Y concede aparte de eso Longevidad A la bestia Güey Y fíjate Tenemos Aratrón Es por Saturno Pero en alquimia Saturno también era Una Un proceso alquímico El cual también son Siete procesos alquímicos Que también estaban Encriptados Por siete planetas Vécalo Otra vez el siete Y Saturno era La solución Lo voy a leer así Como tal cual Los siete principios Siete Procesos alquímicos Son Calcinación Putrefacción Solución Destilación Conjunción Sublimación Y coagulación Encriptados por Mercurio Saturno Júpiter Luna Venus Marte Y Sol Ok Ok O sea que Para decir Esa parte del proceso De ese planeta Sinceramente no sé Cómo lo escribían Según yo Los escritos alquímicos Eran únicamente Dibujos Dibujos Y unas cuantas Letras Letras Ajá Estaba demasiado Encriptado Para que Este Porque no El conocimiento Ajá No cualquiera Tenía ese conocimiento Ni acceso A la alquimia Ni acceso Aparte si tú Querías encriptarlo Pues tenías que estar Este Bastante Versado En En los temas El siguiente Esbétor Gobierna lo que Se atribuye A Júpiter Acude En cuanto Se le invoca Quien es digno De trazar Su carácter Es elevado Por él A las más Altas Dignidades Y puesto En posesión De sus tesoros Concilia A los Silfos Que dan Respuestas Sinceras Transporta Las cosas Y las piedras Preciosas De un lugar A otro Y proporciona Medicamentos De efectos Maravillosos Da incluso Espíritus Familiares Venidos Del firmamento Y si Dios Lo permite Puede prolongar La vida Hasta 700 Años Que son Ilfos Si traes El dato No traigo El dato Pero los Ilfos También vienen En las primeras Siete Ok Son como Los Pigmeos Ajá Exacto Igual Si están Interesados Vamos a dejar El pdf Del libro En la página De facebook O si lo podemos Poner En la página De facebook Este Ok Este vato También daba longevidad Pero este si te da Una fecha exacta Si 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 Y que también son 700 700 700 700 años Pero solo Si Dios lo permite Y el otro Nada más te da longevidad O sea te deja vivir Tu tiempo normal Tu tiempo cronos Te deja vivir Prolonga longevidad Ajá Tiene bajo su dirección 42 reyes 35 príncipes 28 duques 21 consejeros 14 mensajeros 7 embajadores Y 29 mil legiones De espíritus El siguiente es Falej Preside las cosas Atribuidas a Marte Príncipe de la paz Totalmente contrario Que Marte Siempre está relacionado A A la guerra Ah si Eso no sabía Aquel A quien da Su carácter Es elevado A las más altas Dignidades Más bien En el arte De la guerra El siguiente es Ok Preside las cosas Solares Y da 600 años De vida Con una salud Robusta Eso me causa Porque La anterior Te da 700 años De vida Pero no te promete Una salud Una buena salud Ni uno te promete Este sí Si te da 600 años De vida Con una buena salud Distribuye la sabiduría suprema Envía espíritus Hermosísimos Enseña la medicina Y transforma todas las cosas En oro perfecto Y en piedras preciosas Da oro Y una bolsa llena de oro Aquel que haya sido juzgado Digno De su carácter Se hará adorar Como un dios Por los reyes Del universo entero Tiene bajo su dependencia A 36.536 legiones Y solo administra Todas las cosas Y sus espíritus Le obedecen Por centurias Aquí ya metieron Un número Ya que no es Por ejemplo Que 36.000 42.000 No Este es Exactamente 36.536 A la bestia Oye Pero significaste Que este Este hace oro Este Este transmuta el oro Y regala oro Aparte de Da medicina También Es lo que te iba a decir Es que está muy relacionado Yo 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 sigo Más bien Yo tengo la La creencia De que este es un trabajo alquímico Al cien Pero no No la alquimia Como lo Lo escuché en una frase No la alquimia Para conseguir el oro De los tontos Sino el oro De los filósofos O sea No el material Sino el de conocimiento El de conocimiento Y el de espíritu El siguiente es Haggit Gobierna las cosas De Venus Vuelve hermoso Al que es digno De poseer su carácter Y lo horna Con toda clase De nobleza Cambia instantáneamente El cobre En oro Y el oro En cobre Procura espíritus Que obedecen Fielmente a sus amos Tienen legiones De cuatro mil espíritus Y a la cabeza De cada mil Coloca reyes En épocas fijas Eso no entendí Que quería decir Con eso El siguiente Sofiel Gobernador De las cosas De Mercurio Sus espíritus Forman Cien mil legiones Da fácilmente Espíritus familiares Enseña Todas las artes Y quien es honrado Con su carácter Puede cambiar Instantáneamente La plata viva En piedra filosofal La legendaria Piedra filosofal Que la piedra filosofal No es nada más Que la Lo que los Alquimistas creían Era la materia primigenia Que a partir de eso Podías crear Cualquier otra cosa Pero existen muchas Opias de la piedra filosofal No La piedra filosofal Es una La piedra filosofal Es una sustancia A la que se quiere llegar Ok, ok, ok O sea Es el Es la máxima De la alquimia Ya Llegar a la piedra filosofal Porque a partir de ahí Puedes hacer Lo que caiga A partir de ahí Ya tú puedes Manipularlo Y crear Por ejemplo Para llegar A transmutar el oro Lo primero Era piedra filosofal Obtienes la piedra filosofal Y ya Lo demás es Es pan comido El siguiente Es full Por la palabra Y el acto Cambia todos los metales En plata Gobierna las Cosas lunares Cura la hidropecia Da ondinas Que también venían En los otros espíritus Que sirven al hombre En forma corporal Y visible Hace vivir 300 años Y da preceptos Muy generales De este arte secreto La plata La plata también Tiene mucha influencia En En la alquimia Porque normalmente El recorrido Que hacía el alquimista Había un Una parte En donde se representaba Como plata Antes de llegar A la piedra filosofal Sí Oye güey La hidropecia ¿Qué es? Yo aquí tengo Que O sea Yo tengo entendido Que la hidropecia Es como Haz de cuenta Que la mamá Ajá Empieza a generar Como Anticuerpos Güey La sangre Que se le pasan Al bebé Y estos llegan Llegan directamente A la placenta Güey Pero no sé ¿Qué hacen? Realmente no Mi idea No Es Ah Espérame Este Se hinchan los bebés Y se hinchan los órganos Ah Hace mucho Hace mucho El libro también hace mucho Referencia a la hidropecia Yo creo que en el En el año Era un problema Ajá A lo mejor sí Posterior a la descripción De estos Este Viene una especie De verdades Las cuales también Son siete Trataré de describirlas Muy muy generales Pero Este De todas formas Pueden Este Conseguir el libro La número uno Dice Un gobernador cualquiera Actúa siempre Con todos sus espíritus Tanto de manera natural Y por ello siempre De igual forma Tanto a su buen parecer Si Dios No lo impide La dos Dice Puede producir súbitamente En una materia No predispuesta Lo que naturalmente Exige Un largo lapso De tiempo Incluso una materia Predispuesta Así como Ejemplo El príncipe solar Ok Prepara lentamente El oro En las montañas Ajá Pero Por vía química O por vía mágica Lo hace Al instante Están muy Están muy Como quiera Todo lo Está Está muy difícil Es como Como cuando Me leas la biblia Sí, sí, sí Está Bastante complicado De pronto Leer Este tipo De De Limorios Y de Textos Antes de finalizar Lo que habíamos hablado Se nos menciona Que todo es posible Para el que cree Y que es importante Seguir el camino De Dios Y es entonces Que se nos da El ritual De evocación De los espíritus Cuando quieras Evocar A un espíritu Olímpico Mira la salida Del sol El día que corresponde Al espíritu Que deseas Y diciendo La siguiente oración Verás cumplido Tu voto Que quiere decir Que si tú quieres Este Aratrón Pues sabes Que es Saturno Que es el sábado Entonces Dice Dios Todopoderoso Eterno Que has hecho La creación entera Para tu honor Y gloria Y para el servicio Del hombre Yo te pido Que me envíes Al espíritu Aratrón De orden solar Que me comunique Y me enseñe Aquello que es Sobre lo que le pregunté O para que me dé Un remedio Contra Tal cosa Y que ello sea No por mi voluntad Sino por la tuya En nombre de Jesucristo Tu único hijo Nuestro señor Amén Si si Una oración Muy Muy normal Después pasada la hora Que se te presenta El espíritu Se dice que no lo fatigues A menos que este sea Un espíritu familiar O sea Como que ellos Si puedes Increparlos Y demás Terminando esto Puesto que has Puesto que has venido Sin tumulto Ni ruido Y puesto que has respondido A mi demanda Doy gracias a Dios En nombre de quien has venido Torna en paz A tus asuntos Dispuesto a volver Cuando te llamen Por tu nombre Tu número O tu virtud Ya que ello Me ha sido permitido Por el creador Amén Agradecer Agradecer Pero siento yo Que es una agradecida Pasivo-agresivo Pues Vas a venir Porque Dios ya me dio permiso Básicamente ¿No? Pues sí Pues sí Porque prácticamente No le estás agradeciendo A él Le estás agradeciendo A Dios A Dios Sí, exacto Porque realmente Dios es Y fíjate que ahí mencionan Algo muy importante Que te mencionan O que mencionan De la mayor parte De Yo lo veo así En dos cosas En las En las creencias Falsas Y en las creencias Que si tienen algún Carácter Histórico O algún carácter Basado en algo Que es el Si no crees No funciona No funciona Y normalmente En la vida real Es ver para creer Sí, sí, sí O sea Digamos que El 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 sentimiento De Ciencia Es pues Ver para creer Sí, sí, sí Y el sentimiento espiritual Es pues Tienes que empezar A creer Para poder ver Para poder ver Y realmente es cierto Que te da una experiencia Religiosa A ver Yo no creía Yo Siempre fui una persona Así muy Alejada De todo lo espiritual Porque nunca creí Pero Pero Los hechiceros La familia De los hechiceros Siempre hemos sido Con un carácter Muy energético Atrayente Este tipo De apariciones Creencias Ajá Entonces A mí nunca me había pasado Nada Te lo juro Nada Nunca Ajá Ni sueños lúcidos Ni Nada Ni ruido Nada En la primera Cuando comencé A inmiscuirme Más Adoc A esto A los temas Comenzaban a chistarme Ya pues al principio Era como Pero hubo una Donde Comenzó Hace cuenta Que iba del baño No iba Del baño Sí iba del baño A mi cuarto Y del cuarto Yo si me asumo Así tantito Hacia la derecha Pues veo la sala Y veo todo ¿Verdad? Entonces Así te lo juro Me chistaron Aquí así O sea muy cerquita Lo sentiste muy cerquita Sí, sí, sí Así Ahí sí te voy a hacer Rienes Ahí sí me escurré Sí, te dio miedo Sí, 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 sí Y pasé A No verlos físicamente Porque no es como Que los veas así Literal Estoy viendo el fantasma Ajá Pero lo sientes Lo comienzas a sentir Hay veces que yo siento A la gente Y digo Trae algo Por algo me Lo sientes Haz de cuenta que Dices Vestido ¿Por qué me cae mal Este vato Si ni lo conozco? Ajá Y te resulta ser Que sí es un Sí, resulta que es Un brujo chamán Nivel 10 Sí No, pero sí es cierto O sea Yo no creía Y hasta que empecé a creer Empecé Me empecé a ver O no sé si estoy Sugestivado Pues Es que Es que depende De la corriente Que tú Practiques Y profeses Yo te puedo decir Yo que Que no Que no profesas Que no soy creyente Digamos Este Pues está sugestionado Porque yo A pesar A pesar yo De leer Estas cosas Porque me leí Totalmente El albatel No es tan largo Son Creo que 89 páginas Pero como quiera Este He leído Demasiadas cosas Me gusta ver Demasiadas cosas Y nunca he tenido Ningún tipo De acercamiento De ningún tipo Pero Pues es que Dios Se los permite Solo al Al que Él quiere Podemos pasar Entonces Al cuarto Septenario De aforismo Abarca la importancia Del número 7 Y aquí si se nos Se nos aclara Y se nos nombran Siete secretos Más bien Veintiún secretos Este Ajá En tres En tres Divididos en tres Dice Si traduces la letra Al espíritu Es decir Lo escrito Al acto Te impedirá Equivocarte Y Dios te enseñará Lo verdadero Y lo útil Por medio De su espíritu Santo Estos veintiún secretos Que se nos da Se dice Tal cual Si traduces Este Al espíritu El decir O lo escrito Lo escrito Al acto Que se nos dice Si practicas Lo que te estoy Diciendo A continuación Pues no te vas a equivocar Y vas a llevar El camino de Correcto Correcto Del señor Aquí también Se nos dice Lo que no se debe hacer Se detesta Detestamos A todos Los cacomagos Cacomagos Wey Si Que es Sabes Que es cacomagos Ya ves Que cuando La mala escritura Se llama Cacocaligrafía O cacografía En serio Ajá Nunca me escuché La ortografía Es buena Es buena Escritura Ajá Cacografía Es mala Escritura Por caco El prefijo caco Viene Malo Entonces un caco Brujo No un caco ¿Qué? Un caco Mago Un caco Mago Pues viene siendo Sí que practica Goetia Digamos Que se asocian Con los demonios Perdón Los demonios Mediante Ilícitas Supersticiones Y logran De ellos Algunas cosas Que Dios Permite Como castigo O sea Te permite Contactar Con los Con los Demonios Pero ese Es tu castigo Ah Fíjate que Eso es algo Que yo siempre He visto Que Que mencionan Que siempre Usan ese rollo Para O sea Esa es la forma En la que te castigan Sí es que Ya está muy bien Ilustrado Y logra De ellos Algunas cosas Que Dios Permite Como castigo Pues ciertos Males Son obra Del diablo Como la testigo Lo testigo Perdón La escritura Respecto a Judas A esta variedad Pertenece Toda la idolatría De los antiguos Y de nuestra época Y el abuso De la suerte Practicado Tan frecuentemente Por los gentiles También La evocación Caróntica No tengo ni idea De que es caróntico Después se nos da La instrucción De cómo hacer Un círculo Mágico Que está bastante Difícil De entender No quiero Ni siquiera Entrar a leerlo Porque está Muy complicado Sinceramente Demasiado complejo Ajá Pero pues Como ya les dije Tienen duda Está el libro Y es muy fácil De conseguir En comparación De algunos otros Grimorios El libro de Melín El libro de Melín También está fácil Pero está imposible El libro de la vaca El libro de la vaca No se encuentra O sea Ese plano No se encuentra En los septenales Posteriores Se nos instruye Cómo llevar a cabo La magia Y describe A grandes rasgos Y profundizan Aún más La relación Magia Dios Mago Y quisiera Terminar el episodio Con la última frase Del libro Que es la siguiente Que la conclusión De este Isagogia Sea la misma Que hemos dicho antes A saber No hay No hay sino Un Dios Fuente de todo bien Y un único pecado La desobediencia A la voluntad divina De ahí El temor Del Señor Como iniciación A la sabiduría Y de ahí La utilidad De toda magia Pues el temor Del Señor Sucede La voluntad divina Y a ella La presencia Del Señor Y de su Santo Espíritu Y el dominio Sobre todos los ángeles Y sobre los inagotables Tesoros divinos La magia inútil Y condenable Surge en el momento En el que El pecado Nos invade Por haber perdido Nuestros corazón En el temor De Dios El príncipe De este mundo El Dios De este siglo Establece inmediatamente En él Su reino Y sus ritos Para obtener Las ventajas Que deben Que debe Retirar Al igual Que la araña Que rodea Con sus hilos A la mosca Que cae En su tela Así Satán Rodea su presa Con el hilo De los deseos Hasta que La agota Y desechándolo De ella Materia Para el fuego Eterno A otro A otro A otro Los protege Y los eleva A las más Altas cimas Para que La caída Sea mayor Mira alrededor Tuyo Lector benévolo Acuérdate De la historia Sagrada Y profana Y verás Que el mundo Está lleno De magos En su doble reino El del bien Y el del mal Constitución mexicana Quiero Quiero contar Que acabo de ver La película De La pasión de Cristo Ya ves que Acabamos de pasar La semana santa Y Y hay una escena Que nunca había visto Una escena Donde están Humillando a Jesús En vivo Y sale una señora Cargando un bebé Ah si Si Que trae un Un enano Es un enano Es un enano Pero No se Donde lo vi O como lo vi Pero que ese enano Es el diablo Que se está burlando De Dios De Jesús No El diablo Es Quien está cargando Al bebé Porque ya ves que Que No tiene rasgos Es andrógino Es andrógino Como lo habíamos visto Los ángeles Que no tienen Seres andróginos Entonces Ese es Lucifer El ángel caído Que Le está mostrando A Dios Que hasta el diablo Protege a su hijo Bestia No wey Está bien Encriptado